Mantente calmado y haz que cualquier adulto normal haría ¡PAPI! Ok, ¿cuál es el plan? ¿Solucionar el problema de las ratas de la ciudad? ¡Au! ¡Hey! Estoy aquí, menso ¡Vamos! ¡Creer sus secretos, Sensei! ¡Ah! ¿Quién no ama mis frases de solo una niña? Son súper divertidas, ¿verdad, chicos? Nunca pensé que podría ser más bello ¡Pero señor, me ha sorprendido! Déjame decir esto en un... O que puedo entender ¡No! ¡Pero, pero! ¡La diversión! Videojuegos para jugar, así que ¡Vámonos, hermanos! No podemos dejar que nadie nos vea Tenemos que ir a casa muy rápido ¡Ah! ¡Ya valiste madres, Mikey! ¡Vámonos, Mikey!